No preguntes si yo puedo invadir tu espacio Y robarle un segundo a tus ojos No quiero molestar Mi fragilidad es tanta Que no aguanta un desprecio de tus ojos Busco a veces explicarte que no quiero molestarte No sé si este cuento Lleve al tiempo a encontrarnos con la posibilidad No quiero continuar con esta versión de amantes Tan distantes Ya no quiero más enredos Hoy quiero dibujar otro corazón Con ganas de borrar lo que un día no llego a ser Y yo busco a veces explicarte Que no quiero molestarte No sé Si este cuento lleva al tiempo a encontrarnos con la posibilidad No preguntes si yo puedo invadirte Oh, puedo olvidarte Bienvenidos